¡Hola de nuevo, Bob Esponja! ¿Qué estás haciendo con esta cara de caballo? ¿Qué es esto? ¡Pero por favor, por supuesto que gana Bob Esponja! A ver, ¿cuántos hay? ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Vas a morir, Bob Esponja? ¿O va a morir el cabeza de caballo? ¡Un momento después! ¡Vamos, Bob Esponja! ¡Tú puedes! ¿Y qué miras tú, cara de caballo? ¡Bob Esponja, no te dejes intimidar! ¡No! ¡Vamos, Bob Esponja! ¡Tú puedes! ¿Un poco más rápido? ¡Qué idea tendrá Bob Esponja! ¡Vaya! ¡Se ha disfrazado de la niña del juego del calamar! ¡Qué bien! Ahora vamos a tener que matarte a ti, cabeza de caballo ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡Deja en paz al pobre Bob Esponja! ¡Y sigue lo tuyo! ¡Creo que no te voy a hablar más! ¡Cabeza de caballo! ¡Bob Esponja ya casi va a terminar! ¡Vamos, Bob! ¡Solo te queda un minuto! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Y esta cabeza de caballo que se cree! ¡No! ¡Perdiste, Bob Esponja! ¡Muere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Vamos, trueno! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Va! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Oh! ¡No! ¡No quiero entrar aquí! ¡Vamos! ¡Detente! ¡Hacia atrás! ¡O morirás, perra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Puere! ¡Oh! ¡No! ¡Disculpa! ¡Estoy muy variado! ¡Oye, no! ¡Era una broma! ¡No lo hagas! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos, perra! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Que me sueltes, te digo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Va! ¡Oh! ¡Estoy muy variado! ¡Me duele mucho! ¡Vamos, perra! ¡Muérese! ¡Toma! ¡Uh! ¡Esto es... ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Tengo dientes! ¡Y me veo muy bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Cuidado, amigo! ¡No! ¡Cuidado, amigo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Me lo vas a romper! ¡No lo vas a romper! ¡Oh! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video.